¿Las empresas del Grupo 3 deben presentar estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades? Claro que sí. Al respecto, pues, tenemos que recordar que entre el año 2016 y 2017, la Superintendencia de Sociedades había dejado de solicitar a las entidades que pertenecen al Grupo 3 estos informes o estados financieros de fin de ejercicio. Entonces, no importaba si eran vigiladas, controladas o inspeccionadas, esa entidad del Grupo 3. Entonces, implicó que la Superintendencia de Sociedades, digamos, careciera de mucha información para fines, por ejemplo, estadísticos, también para consolidar información por sectores económicos. Entonces, en general, pues, estaban dejando de cumplir con una delegatura que es del presidente de la República. Si uno mira el artículo 189 constitucional, dice que el presidente de la República delega en las superintendencias unas funciones que tienen que ver con el orden público económico. Entonces, la Superintendencia de Sociedades, digamos que para el año 2019, sí, para los estados financieros de fin de ejercicio del año 2019, lo que dijo fue que iba a solicitar estos estados financieros, como también lo había hecho, creo, para el 2018. Parece que fue para el año 2016 y 2017 que no lo solicitó. Y digamos que se dice que ahora va a solicitar esta información. Dice aquí, se le va a solicitar la información de las entidades vigiladas y o controladas que pertenezcan al Grupo 3 de la Convergencia. Y entonces le dijo que estos estados financieros y sus estados... Y esta información se iba a presentar a través del papel, ahora como en el año 2018, creo que fue la 201 o 5065 del año 2018. Para el año 2019 deben presentarla, sí, deben presentar esta información. Las entidades del Grupo 3. Acuérdate que las entidades del Grupo 3 son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores, menos de 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos y menos de 500 salarios mínimos en activos. Básicamente allí en Actualícese usted busca plantilla para clasificar a una entidad. En IEF, Actualícese. Lo buscas así en Google y te entregamos una plantilla que te ayuda a clasificarte correctamente. Actualícese.